Esto es una retroexcavadora 320D, básicamente, como su nombre lo dice, retroexcavadora para excavaciones. Tiene otras herramientas adicionales, como es el martillo para piedras. Estos son justins, o mandos de la máquina. Cada palanca tiene cuatro mandos en cruz. Por ejemplo, si le hago así a mí, sube. Hacia abajo, hacia allá baja. El balde, abre y cierra, y esta sería la del giro. Izquierda, derecha y antebrazo. Para que esto funcione hay que combinarlos. Porque si usted maneja una sola, entonces ya no le va a trabajar. Entonces, esos serían los mandos del equipo, del boom. Este es el boom. Y este sería lo de la traslación, o mandos finales, que son las orugas. Ajá, entonces, era que, hacia adelante y hacia atrás. Anteriormente, años atrás, esto era todo a mano, a pico y pala. Ya esto ha sido una ayuda muy grande. Primero vinieron las retros de llantas, o pajaritas. Fueron las primeras que llegaron al país. Y luego llegaron estas, y se ha ido avanzando. Para hacer esa vía allá, se necesita hacer cajeos, cargues de volquetas, tuberías para las aguas, lluvias, negras. Entonces, digamos que un 70% es con la retro. Uno con una máquina de estas, que hay una volqueta, doble troque en 4 o 5 minutos. Una sencilla en 2 minutos. Esto es un motor, como se puede comparar con el motor de un carro. Lo que pasa es que este motor es de fuerza. Y el de carro, pues, digamos que de fuerza, pero más y velocidad. Por acá se le puede conectar a un computador y la escanea, muestra los daños que tiene. Esta nos indicaría el nivel de combustible. Esta es la temperatura del hidráulico. Esta es la temperatura del refrigerante. Por acá nos metemos. Nos muestra información de los mantenimientos. Tales como refrigerante, hidráulico, aceite de motor. Ya soy japonés, no creo que lo entiendan. Tiene aire acondicionado. Esta es la perilla. De la aceleración. Switche. Porque si nos devolvemos a anteriormente, pues, estos equipos eran más... Si los comparamos los anteriores con estos, vemos que son obsoletos. Y dentro de unos años vamos a mirar hacia atrás y nos daremos cuenta de que estos ya serán obsoletos ante las necesidades de las obras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!